¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estilocracia otra vez. Les recuerdo, por favor, que este es un canal que no tiene patrocinadores. Debajo del video está la palabra suscribirse y al lado unirse. Únanse a nosotros porque de alguna manera nos pueden echar una mano porque les digo, no contamos con patrocinios y nos interesa mucho continuar y habrá sorpresas muy agradables para los miembros del canal. Bueno, perseguir un sueño, tener un sueño es algo que todos debemos tener y cuando tenemos un sueño no hay que soltarlo. Y para lograr un sueño se requieren dos cosas. Primero, las habilidades para lograrlo, que se pueden adquirir aunque no se nazcan con ellas. Y segundo, la voluntad de nunca, nunca, jamás, jamás soltar ese sueño. Pase lo que pase, tengan que pasar tribulaciones por las que sean. Hay que perseguirlo. Hay que seguir en él y hay que lograrlo. Porque esa es la fórmula verdadera del éxito en todo sentido. El éxito personal, el éxito económico, el éxito material. Eso fue lo que hizo Henry Ford, el inventor de los coches Ford. Henry Ford nació en una familia de granjeros y desde pequeño tuvo ciertas habilidades. Cuando él tenía 14 años su padre le regaló un reloj y muy pronto aprendió a desarmarlo y volverlo a armar. Y en pocos meses más tenía ya un taller de relojería donde los vecinos y amigos le llevaban sus relojes para repararlos y él los reparaba. Después entró a la escuela, se graduó y fue fichado para trabajar en la Westing House como jefe de mantenimiento de las máquinas de vapor. Cosa que a él le dio muchísima experiencia en el manejo de máquinas de ensamble, pero no era lo que él quería y pronto renunció a ese trabajo. Se casó, volvió a su granja, pero evidentemente la granja no era lo suyo. Lo suyo eran los coches y fundó una pequeña compañía de coches que fracasó. Y fracasó, no porque no supieran hacer los coches, porque sí estaban haciendo coches buenos. Lo que pasa es que ni él ni sus socios se ocuparon de algo muy importante, de las ventas. Y ahí está el otro punto en el que nosotros aquí en Esticulogracia queremos ser muy enfáticos con ustedes. Hay que saber vender, aparte de tener las habilidades para lo que uno quiere hacer, aparte de tener un sueño, hay que acordarse de algo muy importante. Hay que saber vender. Años después, juntó un poco de dinero y con unos inversionistas ya logró fundar la Ford Motor Company. Y en la Ford Motor Company, ahí sí, él mismo se ocupó de la mercadotecnia y de las ventas, pero se ocupó básicamente de su invento principal que era la línea de ensamble y la producción en serie. Para lograrlo, hizo algo inaudito. Pero, ofreció un salario al doble del estándar del salario de Detroit. De manera que todos los mejores operarios de la industria de la automotriz fueron a dar a la Ford Motor Company. Y de esa forma, su compañía prosperó ampliamente. Fueron los mejores fabricantes de coches, los que más rápido los sacaban, los que más rápido renovaban y evolucionaban los modelos y los motores. Y además, tuvo el acierto de ofrecer un carro a cada uno de sus trabajadores a crédito y a un buen precio. De manera que, eso fue una estrategia como de mercadeo. Porque los coches Ford empezaron a verse en las calles y todo el mundo empezó a preguntarse, pues, ¿de dónde salieron? ¿Cómo son? Y ahí comenzó esta carrera ascendente de Henry Ford en la industria de la automotriz. Y sigue siendo, hoy por hoy, una de las principales industrias. Hasta que fue decayendo y entonces vino el advenimiento de otro hombre del que hablaremos en otra ocasión. De Lee Iacocca, el inventor del Ford Mustang. Pero ese va a ser un tema de otro video. Porque resulta que Lee Iacocca es otro de esos soñadores en grande. De otro soñador que nunca soltó su sueño y logró lo que quería. Levantar a la Ford y llevarla hasta un punto donde ni el mismo Henry Ford se habría imaginado que podía llegar. Pero todo fue, amigos estilócratas, tener un sueño y nunca, jamás, soltarlo. Eso es lo que queremos darles a ustedes en este mensaje. Que tengan ustedes un sueño y no lo suelten. Y que sean como Henry Ford. No trabajen para terceros. Trabajen para sí mismos y realicen el sueño que tienen ahora para ser la mejor versión de ustedes mismos. Muchas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. Gracias por ver el video.